No quiero usar la magia todavía, claramente tengo solo ocho balas, quiero usarlas con mirandilla Vamos a ponerla aquí mientras Pequeña Eva, mi hermosa hija, ven a mí Eva, ¿eres tú? Te he echado tanto de menos Está muerta Mi poder me abandona ¡Rose! ¡Miranda! Interesante, tu cuerpo es ciertamente especial Vamos a ver qué sucede Téngalo Capaz que ya vio ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento ¿Pretendes arrebatármelo? Sí Venga, me pertenece Mis deseos se cumplirán ¡No! 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 ¡Es mío! ¡Qué cojones! Te has cumplido con tu propósito, Ethan Winters Has eliminado a mis falsos niños Espera que no puse mis cositas Espera que no puse mis cositas Cuando vas a atacar a alguien ¡No le avisan! No hay nada que tener Acabaré con eso Espera, espera ¿Qué me cura aquí, señora? ¿Crees que esto me viene muy bien para cubrirme? ¿No le voy a decir mentiras? ¿Te vas a disparar a la mierda, Telles? ¿Entiendes el amor de un padre? ¿A verdad? ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender? ¿Crees que es mi hijita? ¿Qué no es hija mía? ¿Y no tuya? ¿Qué hija mía? ¿Y de mía? El chiste no podía faltar ¿Qué más se está aquí? ¿Todo que la mamá me amigas? ¡Ahora muere! Tranquila Ya moriré Nunca he visto a un humano vivir así Seguro que no eres uno de los mutuos. Muere. Esto es el. La mega bugueta me salgo de la desesperación. Me dio este espléndido poder. Sí, claro. Sólo te ha hecho enloquecer. ¿A la vez? No puedes pararnos. Al final, todos mueren a morir. Pero te he impulsivo. Uff, sí, me suelen decir que soy muy impulsiva la señora. Te matarás. Cuento con que no. Puedo tomar la forma que se me ando. Un bajo. Una vez. Sí, gracias por la información. La verdad es que ya lo sabía. Nos quedaron diciendo. Los últimos 30 minutos de juego. Listo, listo. Llegamos a la parte esta de blanco y negro. No. No. Venga. No. No. Venga. Me voy a poner mi espalda contra la pared. ¡Cumperaré a mi hija! ¡Muere, muere, 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 muere! Entiendo cómo te sientes, Pintas. De verdad, lo entiendo. Pero este es... Si combino a Rose con la mega miceta, ¡Mi hija podrá manifestarse al fin! ¡Es pelado, Dulce! Se me ha acabado la escopeta. ¿Cómo tengo yo? ¡Unsi! ¡Por este mundo! ¿Por ti? ¿Por qué no te atreves? ¡Quieto! ¡Marica, me quedé quieto, es que soy una wea! ¡Eso es muy obviante, no puedo evitarlo! ¡Mierda! ¿Por qué interfieres? Rose ya no te sirve de nada. Estás a punto de vivir. ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! ¡Ah! ¡Papá! ¡Es mi maldita hijo de Dios! ¡Es mi maldita hijo de Dios! ¡No, no se le rea! ¡Papá! ¡Guérdalo! ¡Papá, pírola! ¡¿Por qué no mueres? ¿Qué es eso? ¡Carica y sapo! ¿Cómo van a gastar? ¡La paliza que nunca me dieron en la casa! ¡Basta de tonterías! ¡No! ¡Los años y mis cuatro! ¡Nadie pudo consolarte durante años del sol! ¡Y si el problema eres tú, Miranda! ¡No sabes lo que es amar de verdad! ¡Recuperaré a mi hija! Por favor, Winters, déjame estar. Mira unos putos de cerrojo. ¡Venga que lo muestre! ¡No dejaré que mi él ni también me cree que atrauzó a mi hija! ¿Por qué insistes en esta lucha inútil? ¡No! Es que soy muy inusitente de continuar aquí. ¡No! ¡No me dicen que no! ¡Quiero más! ¡Esto es feral! ¡Esta es feral! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! Mi hija Mi hija Va Un Una Una ¿ short? Si no hongo, no hay Ethan Nos matamos el uno al otro Ethan Debemos irnos ¡Camina, Ethan! Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea Mírame Cuando apriete esto, debemos estar lejos ¡Joder! Mia te está esperando Está viva, ¿me oyes? ¡Viva! Mia... Lo siento mucho Te quiero Cuídate, Raúl Ahora corre a María Podrás decírselo Vamos, estamos cerca Cuida de ella Que sea fuerte Maldita sea Adiós, Rosemary Insano Guida El Guida Jun Las 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 Frete ¡Rose! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate No hasta que me digas dónde está Ethan Jamás nos abandonaría Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras ¡No! ¿Dónde está? Chris ¿Qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté Se quedó para que escapáramos Lo siento Capitán Tiene que ver esto La BSA no envió a soldados Es un arma biológica ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA Pagarán por esto El próximo juego va a ser Jugando contra Mary A ver de qué puso la palabra esta gente Que yo estaba aquí como Distraído y hablaron aquí Un montón de cosas No voy a esperar ¿Por qué? El próximo juego El próximo juego La BSA La BSA Gracias.